El pasado 28 de enero de 2021 ocurrió un hecho político insólito. Por primera vez desde su formación, el gobierno Sanchemita se enfrentó a su repentina debacle, pues sus socios independentistas, por razones electorales, le negaron su apoyo. Sin embargo, el gobierno pudo sobrevivir gracias a la abstención inesperada del partido Vox. Vox argumenta que se ha abstenido por el interés de España. No será más bien por los intereses de España, por esos intereses que tiene que pagar por su deuda. Para investigar un crimen hay que seguir el rastro del dinero, ¿a quién beneficiar? Los plutócratas que controlan el Banco Central Europeo nunca dan puntada sin ir. La mayor parte de las llamadas ayudas no son para los españoles, son para sus bancos sistémicos y para pagar los abusivos intereses de nuestra monumental deuda. En cualquier caso, los votantes de Vox tendrán tres largos años más de este gobierno para pensar las consecuencias catastróficas de tan extraña y misteriosa decisión política. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina